Hacia la 1 y 10 de la tarde de hoy miércoles en la vereda Jardín de Peñas del municipio de Mesetas, fue atacada una patrulla del escuadrón Móvil Rural adscrito a la dirección de carabineros de la Policía Nacional que se encontraban adelantando labores de prevención rural. En la acción criminal fueron heridos seis patrulleros con granadas y posteriormente con tiros de fusil. De inmediato los policiales fueron trasladados con apoyo helicoportado a un hospital de la ciudad de Villavicencio donde son valorados y atendidos. El subgerente especial interventor del hospital de Villavicencio, Jairo Alfonso Ospino, nos cuenta más detalles. Hacia las 4 de la tarde ingresan al servicio de urgencias seis pacientes uniformados de la Policía Nacional con heridas varias producidas por esquirlas de ardefacto explosivo y no se descarta en uno de ellos herida por arma de fuego. Los pacientes fueron recibidos inmediatamente por todo el equipo de urgencias. Fueron clasificados y uno de ellos está en este momento en el servicio, siendo atendido por el servicio de cirugía general en salas de cirugía de urgencias porque presenta una herida penetrante en hemidoras izquierdo y es ese precisamente el que no se descarta que sea una herida por arma de fuego. Los otros pacientes presentan esquirlas varias en diferentes partes del cuerpo. Fueron valorados ya por ortopedia y por cirugía general. Su estado no reviste gravedad, van a suturarle alguna de las heridas pero se mantienen en observación. ¿Cuánto tiempo se puede andar de alta los pacientes que tenemos abajo, los menos graves? Sí, el paciente que está siendo sometido a cirugía no podemos en este momento avizorar cuál va a ser la evolución clínica, aunque los últimos informes hace pocos minutos dicen que el paciente se encuentra estable. Los otros pacientes van a ser observados pero creemos que muy prontamente en un lapso no mayor a 48.